Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como una flor, como una flor Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Suscríbete al canal!